Hoy, miércoles 15 de noviembre y mañana, jueves 16, no hay emisión de La Promesa. Pero no pasa nada. Aquí estamos para contarte lo que veremos el viernes en un nuevo episodio. Será un único capítulo el que veremos el viernes, salvo novedad. Si finalmente hay un episodio doble, aquí estaremos para informarte. Después de ver en el capítulo de ayer cómo Ramona se iba dejando un mensaje a Jane Curro, el conde Dañil resultaba ser un traficante de armas, Lope admitía haber convidado al hijo de Simón a visitarla y la enfermedad de Rómulo empezaba a ser un tema comentado por todos, es momento de contarte lo que nos espera el viernes. Suscríbete y no te pierdas nada. Y es que el viernes, Jane expresa su inquietud a Manuel al enterarse de que la duquesa quiere que viva con ellos. El joven señor tranquiliza a la doncella asegurándole que nunca se iría, ya que no podría abandonarla. Su amor va en serio y no fue algo efímero, y esto produce un nuevo acercamiento entre ambos. Por otro lado, Cruz logra persuadir a Jimena para que confíe en Manuel, a pesar de que él esté profundamente enamorado de Jana. En cuanto a Catalina, muestra su aversión hacia su cuñada y se lo hace saber a Alonso. La describe como manipuladora y acusa de intentar controlar a Manuel a su antojo. Curro solicita a Catalina encargarse de las finanzas de la promesa. Esto es una forma de que Alonso le tome en serio y así poder pasar más tiempo con él y conocer a su verdadero padre. Catalina ve la solicitud de Curro como una oportunidad para aligerar su carga de trabajo y pasar más tiempo con Pelayo. A la par que Alonso asegura que Cruz no intervendrá más en las finanzas de las mermeladas, pero espera recibir su parte justa de los beneficios. Mientras tanto, Mauro y Pía están muy preocupados por la salud de Rómulo, que insiste en negar su enfermedad y culpar a Mauro de exagerar. A pesar de ello, la marquesa le hace ver a su esposo que el mayordomo ya tiene una edad y que eventualmente habrá que considerar un reemplazo. Rómulo, por su parte, está sumamente ocupado y enfrenta diversos problemas en las cocinas. En primer lugar, Feliciano le confiesa que no comprende por qué Petra encuentra placer en hacerle daño a los demás, algo que él considera inimaginable hacer. Mientras tanto, Rómulo se esfuerza al máximo por persuadir a Lope de que regrese a trabajar en las cocinas de la promesa, pero el joven ya tiene su decisión tomada y afirma que se dirigirá a Madrid, pase lo que pase. Por si fuera poco, la sola idea de que su querido Antoñito la visite en cualquier momento hace que Simona se estremezca de preocupación. Y en medio de todo esto, Martina tampoco está de buen ánimo. Mostrando síntomas inquietantes que hacen que Curro comienza a considerar algo completamente inesperado. Y es que cree que la chica puede estar embarazada. Esto es lo que nos espera el viernes en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos, como siempre, en comentarios.